¿Por qué se escancia la sidra? La sidra es una bebida alcohólica de baja graduación que se fabrica a partir del jugo fermentado de manzana. La característica más peculiar de esta bebida es la forma en la que ésta se sirve, lanzándose a lo alto. De esta forma, cuando el líquido golpea contra el vaso se producen unas pequeñas burbujas de anídrido carbónico que arrastran el aroma de la sidra. Precisamente para apreciar su aroma, los vasos en los que se sirve tienen una forma ancha que permite introducir la nariz en el interior para apreciar el aroma de esta bebida. Una vez es escanciada y desaparecen las burbujas, se bebe de un solo trago. Los últimos restos se aprovechan para limpiar la parte del recipiente donde se colocan los labios, dado que el vaso suele compartirse. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.